A sus 32 años de edad, Leticia Armendariz Licona ya es la teniente de bomberos municipales de Morelia y no es cosa menor, además de ser la segunda al mando de la corporación, es la primera mujer que ostenta este cargo dentro del cuerpo municipal de bomberos. El amor por esta profesión nació hace aproximadamente como 10 años, mi papá tuvo un accidente automovilístico y quedó prensado, en el cual por medio del equipo de bomberos y el equipo hidráulico que manejamos nosotros, lo liberaron, lo liberaron y me sentí con mucha satisfacción el ver a mi padre libre, el que los bomberos podían ayudar a las personas y él siempre nos ha inculcado el ayudar a los demás sin saber quién son. De ahí nació el amor a esta profesión, el poder darle el gusto a la demás gente de ver a su familia bien y que yo fuera parte de esta historia. Ahorita espero salir adelante, lograr hacer bien mi papel como teniente, que la gente esté orgullosa de mí, poder ser un buen líder y posteriormente lo que Dios decide para mí y está perfecto. Si se da al subir a capitán, no habría ningún problema. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar, por ejemplo? Es, 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 pues no hay un tiempo límite ni un tiempo máximo, es dependiendo a las capacidades de la persona y al gusto por el trabajo, al gusto de los demás, que te guste lo que estás haciendo y que ellos mismos sean los que te propongan para ascender. Leticia inició como todos. Primero fue bombera voluntaria, para lo cual tuvo que tomar un curso por seis meses. Después, tuvo que esperar hasta que liberaran el espacio o una vacante para ingresar de contrato. Una vez hecho esto, tuvo que buscar la base. Cuando finalmente la obtuvo, buscó de acuerdo a su trayectoria y a las expectativas de los mandos, poder subir más alto. Ahora es teniente. Si sigue trabajando muy duro, puede llegar a ser capitana. Después es comandante y, ¿por qué no?, terminar siendo directora. Su hija tiene 12 años y estudia la secundaria. Le gusta que su mamá sea bombera, pero también se preocupa y le pide que se cuide mucho. Todos los días le recibe con un detalle diferente. Y yo doy muchas gracias a Dios por dejarme regresar a verla. Mi esposo es parte también de aquí, él trabaja aquí en bomberos. Pues está muy orgulloso, está muy orgulloso de que logré llegar a un cargo y que le eche todas las ganas del mundo. Dentro de su trabajo, la parte triste y negativa sucede cuando en su servicio de emergencia hay niños afectados, sobre todo como bomberos, porque en ocasiones son ellos los que se quedan atrapados y por un descuido de la gente ellos son los que fallecen. Su jornada empieza a las 7 y media de la mañana. Preparan las unidades, el equipo y la vestimenta necesaria en caso de un llamado de emergencia. Los turnos son de 24 por 48 horas, lo que significa permanecen un día completo en guardia y trabajando para poder descansar dos. Trabajan tres turnos y en cada uno hay 10 bomberos, más otros 20 voluntarios y dos mandos hacen un total de 52 personas laborando en el cuerpo municipal de bomberos. Dentro de todo el personal hay 13 mujeres, 9 voluntarias y 4 de base. La teniente Armendariz cuenta a Cuadratín que en un día regular tienen 12 a 15 servicios y un día cargado se dobla de 25 hasta 30. En este sentido, atienden incendios, choques, captura de animales, enjambres, rescate de gatitos, personas enfermas, lesionadas, pero los servicios de emergencia más frecuentes son personas enfermas, lesionadas por caídas e incendios. Con imágenes de Adoración Araiza e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.